Bueno chicos que tal estáis, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Agar El día de hoy nos ha pasado una pequeña puta y es que nos hemos metido en este servidor donde está petado NBKs Y hemos hecho la macro épica, la macro épica pero de las épicas épicas y resulta que no estaba grabando la pantalla del PC No es la primera vez que me pasa, pero bueno, como veis un servidor petado, que cosa más extraña de NBKs Estoy a la izquierda por cierto, y si te quieres ir acercando para aquí Y bueno pues ya habéis escuchado que estoy con Nailans, vamos a intentar a Naker Power Bueno, intentar quedar los primeros y destrozar a esta gente tan amable y magnífica Y nada, como siempre, bueno Nail, ¿qué tal estás? Estoy bien Hay un Kera que falso más grande que mi ojete Ah, perfecto Y me ceba, es la puta polla, me está dando bastante Nail, llevo 300, ¿dónde voy? Ese es mío, ese es mío Adiós Adiós Vamos Nail Vale Pero si estás encima, cabrón Ah Estás encima, tío Ah No puedes cobertelo en color Verde He visto un verde y un azul Sí, a ver, ¿cómo se llama? Ney ¿Está ahí, saco? ¿Eres tú el verde? No Tío, tengo un Neyun, que era aquí Ney, rojo ¿Dónde? No, soy estruqueza, tío Tío Estoy a la derecha, ¿eh? Cojón derecho Madre mía, tío, he visto dos Ney's Y un Kerr, juntos En plan team, ¿sabes? Más yo No, 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 no Tírame, tírame cosas, Dani Que le peten tú Adiós Suelo RBK, que no quede ni uno vivo Derecha hay gente, Ney Sup, sup Hay que ir diciéndolo Suela 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 Vale Mira todo lo que te doy Compañero, vámonos para arriba Vale Cojón Vale RBK destructora Adiós Ah No, no, no Uah Dios Sí, vete Intenta guardar Que bastante hemos hecho salvando eso Espacio para arriba, por favor Va Dios, otra vez No lo he visto, no lo he visto O sea, cuando lo he visto llegar te he dado todo Qué bestialidad Pesados, chaval Que nos den un momento Por favor Dios Que está apetado, ¿eh? Sube, sube, sube Que le den, que le den, que le den Seguro que Seguro Dios Están tocando mucho los huevos Porque son como el doble de grandes que nosotros Estoy en contra Esto sí que lo tengo que decir, tío Lo tengo que decir en un vídeo Estoy en contra de los teams de 100 personas, tío Estoy muy en contra de ello Porque ya no es cuestión de Bueno, es que no puedes hacer nada Contra un team de dos se puede hacer algo Y más si eres dos Pero contra un team de 27 Os lo digo en serio Es muy putamente triste ¿Pueso algo o qué? No sé, si no me dices, no sé qué hacer Abajo, abajo Que no sé lo que ha quedado No he visto nada Abajo, sigue Adiós ¿Lo ves, no? Sí Adiós Vale Putos oro todos Vale 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 Cinto, sigue 90, lo es que Ahí abajo Hay un Va guay Infiltrado Vale, hay que buscar un obús, Ney Obuses, abajo Sí, sí, sí Más obuses O sea, obuses de nuestro tamaño, tío Vale Petos No, petas tú Me mola mucho la estrategia Ahora adelanta, va Dale ¿Qué hay? Mira, no Cegado Vale Mira mi pelota atrás Adiós Arriba Ve para arriba Adiós Suelo Puto suelo, tío Qué pollo O sea, no has tenido ni que dar espacio En plan Toma ¿Qué más hay por ahí? No sé, pero vamos tercero Hay un Kering Boster, eh Vale Vamos Arriba, arriba Dolly Lo verás Pero si te es un mierda, ¿no? Bueno Pero yo que eso son puntos, tío Vamos Cuidado Vale Dale, dale Vale, vamos bien Vale Está la bola 8 La flor ¿Ah, sí? La flor Y además lo peto, eh La mega flor Se dice ¡Adiós! Pero, ¿cómo te lo mando a ti? Aquí, aquí Cruzad Pogre que vienen a buses ¿Por dónde, por dónde? Arriba de izquierda ¿Tú? ¿Cómo coño te peto? Son los primeros, eh Es mejor en raciones, eh Sí, like it ¿Puedes? Sí, puedo Pero va fácil ¡Vamos abajo! ¡Volkat! Me pego Que están por ahí Sí, sí, los he visto Papitos Están ahí, no sé Madre ¿Tengo botones? Cruzad Están aquí, eh Debajo El amarillo ¡Vamos, Ika! Vale Cuidadín, eh Vale Están a la izquierda Porque baiteamos Hostia Son demasiado, eh Sí ¿Pero esos son los primeros? No, no sé Pero es que arriba también hay otros Lo tenemos jodidísimo El rojo Ataupe, ataupe, ataupe Vamos Va, abajo Está viniendo, está viniendo el pavo, eh Están viniendo, cabrones A ver, yo creo que Sí, vamos a hacer baite Lo único que nos queda en ahí No podemos subir Oh No sé No, no, que viene el latvia, tío ¡Wow! ¿Se oye este pringao? Vale Buena ¿Vienen? Arriba, Poker Todos nos id, eh ¿Flor? Adiós, se lo da todo al otro No convence, eh Dale, dale Cómete al latvia, tío Lo tenemos encima, Poker Vale Adiós Me vuelas Vale, vamos Nos tapamos Vámonos, vámonos ¿A la azul? No sé si puedo, eh Tarda bastante, tío Vale, buena ¡Dios! Se va abajo Vamos para arriba por el cojón Es que son muy grandes, eh El NK este Sí, lo sé Izquierda No podemos Al menos de momento, Ney Al menos de momento, Ney Arriba, Poker Me estoy poniendo muy nervioso en esta pardiga ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos? ¿Qué está pasando, tío? No me apetece mucho No, tenías que haber aguantado, cabrón No, no, sí Igual estaba por el pozo No, no, que al pozo, chaval Vete, vete Que no, que no, que no Que nos lo comemos, Neylands Que no puede dar espacios Que nos lo comemos Ney, que nos lo comemos Dame todo, dame todo, dame todo Adiós Adiós Cuidado, quítate, quítate, quítate Quítate, cabrón Vale Para arriba, para arriba Vamos, Ney La de loso panda Tienes muy grandes Vamos Cómeme, cómeme Con espacio Dios No puedo, no puedo, Poker Vale, vale, vale Claro, porque hemos quitado al otro Eh, hemos crecido un montón ¿Podemos, Poker, Flor? ¿Podemos? Venga, da un espacio para abajo Bah Tú me fío de ti Dios Me da mucho miedo Me puede dar un espacio, eh Que le meten, tío O sea, paso de jugar Poker Yo no me paso de jugar O sea, yo me la voy a jugar, Ney Que me comes, eh Te da un poco Me va a la izquierda Para la derecha, perdón Ahí No, vamos a perder todo Vale, ve hacia él todo el rato Ve hacia él todo el rato Al rosa No la palmo, no la palmo No la palmo ¡Vamos! ¡Pues a 0! ¡Florencio! ¡Te quiero! ¡Florencio, te quiero! Primeros Primeros con la florecita ¿Cuántos puntos te has hecho ahí? 14.000 ¡Dios! Sí ¿Dónde están los cebaos de antes? ¿Dónde están imposibles? Están muertos ¡Suscríbete al canal!